El día de hoy El día de hoy Son gente extraordinaria con los pies en el suelo Buscan divertir, entretener y saciar la curiosidad de los demás Son personas corrientes Son vidas anónimas Daniela Ionita lidera al grupo de las mujeres más guapas y deseadas de Ibiza Son rumanas y pasan en España tres meses trabajando en una de las discotecas más calientes de Europa Pero también duermen, comen, se esconden y enloquecen al personal de las playas ibicencas Así, si hay quien viva, ¿verdad? Es el rey de la selva catódica No quiero pelea Juan Luis Malpartida tiene 52 años Fue discípulo de Ángel Cristo Y de su particular Arca de Noé Han salido todos los animales que vemos En anuncios, series de televisión y películas Toma barre, esto hay que limpiarlo Limpialo, limpia ahí Le llaman el rey del croquetón Javier Núñez es capaz de hacer una mole de pan rallado y bechamel de 2 kilos de peso Muy bien, muy rico También manda huevos enormes de avestruz a las mesas ¡Ole tus huevos! ¡Ole tus huevos! Y cocina ancas de rana Hola, despertando Tenía una noche muy larga Hola, hola Hola, a las 8, 9, 10 11 11 Hola Tengo que estar un poco de stretch Ay, que me duelen todos los músculos de la noche Alguien me contesta porque no sabemos Hola Hola Buenas días Ay, estaba preparando de la playa Buenos días Vamos en la playa Todos dormimos una hora, dos horas, tres horas O doce O doce o más Vamos en otro dos habitaciones Cuatro chicas más ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Somos como 16 chicas de Rumanía Después de un gran casting Estamos en la playa Es un poco clásico Pero aquí me gusta que Hago otra cosa diferente Que es como go-go Esto es de cowboy Y hacemos ¡WOPI! Tengo 26 años Y trabajo de mucho tiempo en televisión ¡YOU! No puedo bailar con tacones Es imposible Y pongo estas cosas Que me gustan mucho Así ¡Muchas cosas que tengo aquí! Lo llamamos Hot Pets Tengo más Más cosas de baile Que cosas de poner en la En la vía Y la playa Ojo Con tacón Con Músculos Sin fibra Y sin celulitis Espero, creo Ahora te voy a presentar Unas imágenes De Rumanía Con el casting Para encontrar go-gos De Amnesia Como yo Yo soy la responsable De hacer el casting de Rumanía Y Rumanía Es muy famosa La discoteca Amnesia Cien Cien cincuenta chicas Y de todas Alegimos Solo once Ella baila con nosotras Ahora Su nombre es Anda Esta para mí es la mejor Es pequeña Tiene 18 años Mira Todo el tiempo sonrisa Y que le encanta bailar Baila bien Pero es fea Son muchas chicas Que no lo cogimos Ella cree que es muy buena Mira Como baila Es la princesa La reña de todas Baila mal A mí no me gusta Es pequeña Es un poco gorda No, no No es una imagen de Amnesia ¿Sabes? Aquí son las chicas Que ganó el casting Es un show Que lo hacemos después Del casting Esto se llama Megastar Un show de televisión En Rumanía Como aquí Operación Triunfo Y aquí estoy con Quien ganó La Operación Triunfo Le enseño a bailar Tengo Tengo un novio en Rumanía Le gusta Es mi trabajo Y él también trabajo Y como actor En telenovelas Somos una pareja famosa Pero nos escondemos Enfrente de la cámara Y paparazzi Y todo Queremos una vida tranquila Hola Hola Soy Juan Luis Malpartida Vivo en esta finca Rodeado de animales Que pudieran llamarse salvajes Pero que aquí no lo son De animales domésticos Y que muchos de ellos Los habréis visto En la pequeña o gran pantalla Y otros que no los conoce nadie Que están aquí con nosotros Quiero mostrar Aunque a mí me dicen Que si soy el Tarzan de Madrid Bueno hoy vais a ver el curro Que tiene esto Que es de Tarzan Es solo en las películas Venga vámonos Ven Oye Aquí a mi lado Bueno Tyson Es un perro famosísimo Es el perro por ejemplo Que ha hecho de perro protagonista De la película El Perfume Que además Le arrebató el puesto Al perro que traían de Inglaterra Y te lo hace fenomenal Que nunca se equivoca en el guión Se lo sabe el guión mejor Que los actores Es un gran actor Es el bandera de los perros Siéntate Fles 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 Muerto Muerto Ahí muy bien Quieto ahí Ahí quieto Quieto ahí Muerto Ahí muy bien Bueno Hichazo Vamos a practicar lo que tenemos que rodar el lunes Ladra 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 Tres Tres Ahí va Ahora Ahí Sigue Sigue Amenazale con el palo Ahí Muévelo para los lados Ahí Arreja Venga Y mi niña Ay Ay mi niña Vamos Vamos a desayunar Venga una poquita anda Toma barre Venga Esto hay que limpiarlo Límpialo Limpia ahí A ver como limpia Toma Esto venga échalo aquí Échalo ahí Ahí Llena esto Ven aquí Sube Venga arriba Sube Vamos Ahí Siéntate Venga No toques nada Porque eso no es para ti Bueno esto es su tazón de leche con galletas que es lo primero que le doy por la mañana Chupa un poquito de leche que te he echado demasiado leche y vas a gozar Venga 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 Cuando la despierto pues duerme muchísimo como de noche Ahora con el calorcillo pues me quedo hasta muy tarde corriendo con ella por ahí Come No coge la cuchara venga Come con tu cuchara que tú eres una señorita Con la cuchara A ver Dame que te lo doy yo que te vas a tomar toda la leche y se te van a quedar las galletas secas Vamos llena Un besito papi Muy bien Te ha portado muy bien Ha comido fenomenal Ven Ahora le vamos a dar el biberón a Rubín que se me olvidaba se me pasaba Rubín Esto es una leche especial, es una leche especial de cordero, una leche en polvo Mira, 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 mira Está sobreviviendo de maravilla, se está criando pues igual que su hermano Vamos Rubín Vente, ven con el papi, ven Bueno esta es mi oficina Y donde guardo algunos de los recuerdos de los rodajes Algunas fotos Rocío Carrasco cuando aún estaba con Antonio David Aquí con Enrique Iglesias que además le encantan los animales Natalia con la que hemos estado mucho tiempo pues haciéndolo de Megatriz Este por ejemplo es el spot último que hemos hecho con Beckham con el caballo Plata La serie Aida Que fue muy divertido, una anécdota graciosísima porque le tenían muchísimo miedo al pobre Tyson Que es tan bueno que está tan equilibrado Aquí con un tigre con Rurki cuando hacíamos la noche de los castillos en televisión española César Cadaval de los Morancos con Plata también con uno de los caballos La serie Los Gavilanes con uno de los de la serie de Los Gavilanes Que fue una expos para el corte inglés Bueno y estos son algunos de los recuerdos de tanto rodaje como hacemos A ver, oído, una 17, una 2, una 16, una setia Me he escogido dentro de la taberna y en la cocina preparando el menú del día Hoy por ejemplo hemos preparado una sopa de verdura con un rallado de pollo Y luego unos guisantitos salteados con gambas Las costillitas de cerdo muy ricas Un rabo de toro de lidia muy bueno, estofado, que por cierto me enseñó mi abuela Soy de un pueblecito de la provincia de Valladolid llamado Quintanilla del Molar Yo me dedico a la hostelería ya desde pequeño Mis padres tenían un bar, una bar taberna ahí en el pueblo Era muy duro aprender en aquellos años Primero había que fregar y pelar sacos y sacos y sacos de patatas Pero a mí me tiraba mucho la cocina Cada vez que miraba, pues el jefe de cocina Chaval a la pila, chaval a la pila Me enseñaron mucho y luego como la cocina mía es un poquito creativa Hago cosas novedosas, cosas que no se ven en casi ningún sitio Yo creo que vamos a empezar por el cogretón Bueno, pues un cogretón es una masa de bechamel Que se compone con un poquito de cebollita, leche, harina y jamón Un kilo 100, un kilo 200 Y ahora vamos a pasarla ya directamente al huevo Tenerla bastante tiempo en pan rallado He llegado a hacerla hasta de 3 kilos y medio y 4 kilos No se rompe, no, no, vamos Sería muy raro que se me rompiera, ¿no? Vamos a ver Si no se rompe lo primero, vamos a triunfar Y creo que no se va a romper Bueno, eso es una tarta, una tarta casera Para unos amigos, unos amigos de Jan Que es su cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos todos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Argentino, inglés, australiano Guiri gallega, mexicana Como la ONU Vivimos todos juntos Hemos tenido una suerte que no se ha abierto Las arrugas que se ven Es porque se hace a mano, es natural Con homenaje a mis amigos Vosotros vais a probar el cogretón de la Taberna de Nuñez Es una cogretón de un kilo doscientos gramos Y dejamos cerrarlo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A ver, a ver ¿Te voy a dar? Muy buena Muy buena Chicas, vámonos ¿Cuánto tiempo necesitas? ¡No! ¡Porfa! ¡Tengo hambre! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hola! 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 ¡Preciosas! En la noche es diferente Y es normal que todo el mundo ni mira, ni habla, ni está gritando ¡Ve la chica, ragazza! Pero la mayoría son italianos Italianos hablan mucho, como argentinos ahí Españoles son muy tranquilos Todo lo que no me gusta a los españoles Los pantalones son muy abajo Como a él Pero más, más abajo Como... ¡Ven, que ten! ¿Se acompaña Sara? ¿Qué tal, chicas? ¡Hombre, normal! Bueno, aquí os sentáis Vais a tener ensalada de queso de cabra De primero Y después vais a tener un lomo ibérico que hemos hecho nosotros aquí adobado No aprovechen Comemos mucho Mucho de todo En la noche tenemos que bailar mucho y necesitamos energía Insisto en que coman Porque a veces están muy cansadas y ya ni comen ¿O no, nenas? Que hay que comer ¡Sí! ¡Sí! Y aquí tenemos más de comida para tomar en la casa Ahora vamos a la playa en Santa Euraria La gente te crea que estás como... no sabes otra cosa de hacer Solo puedes un poco de bailar y mover un poco de culo y ya está Que las gogos son personas también que tienen una otra vida Que pueden estudiar otra cosa sin la vida Esta le gusta cuando hacemos esto ¡Atrás! 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 La primera vez cuando fui en esta playa fue el año pasado Con ella, con Alexandra Y que la encontramos a las 7 de la mañana después bailando toda la noche en Amnesia Es muy romántico pero también somos todo el tiempo las chicas Son las chicas Si, si le gustan, si le gustan Y a mi también me gustan Con la cara del viejo que tenemos, ¿dónde vamos ahí? A bailar... ¡Ahí va a nacer el indio! Allí que es lo que va en Amnesia Sí, que allí es Amnesia Ya hace tiempo, ya hace tiempo No, no hace tanto, no hace tanto ¿Eh? No hace tanto No vuelvo más No vuelvo más ¿Ustedes saben lo que son los grillos? La jaula de grillos Pues, más o menos Escuche, que tenga un tipo más fino, que tenga un tipo de eso Yo a la mujer no la miro por esto Yo la miro por su corazón Sí Y por su inteligencia Es que de figurines hay mucho Está celoso Sí Yo veo muchos figurines por la televisión Nosotros no somos figurines de realidad, ¿no? No quiere mirar más, ¿sabes? ¿Cree que somos pantas? Espero que no, ¿no? ¡Vaya! Te lo cuento Madre mía, que nos va a aparecer Que está buenísimo Lo que no se esmorga no se para, ¿no? Yo creo que ha sido él el que nos ha gustado Es porque no te has afeitado Es lechoso y blanquecino Y es tímido Pues muy monas, ¿no? Mira, en general son muy monas Y sobre todo nos atrae la forma sensual Que se desenvuelven, ¿no? Con sus trajes de baño Estamos un poco aquí Que estamos en pareja Y nos está complicando la situación Pero disfrutamos, ¿eh? El momento A ver cómo está este tío hoy Porque este... Este tiene tarde como Curro Romero, ¿sabes? Yo entro sin protección alguna Y... Porque es un animal Donde un palo no te serviría de nada Ni nada Porque no tiene miedo a nada O sea, si tú intentas... Si tú intentas pararlo de cualquier manera Como no sea con la voz Todo lo demás Pues... No sirve para nada Porque él no tiene miedo a nada ¡Oh, niño! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Venga, vale! ¡Que eres muy pesado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡No vas a estar insoportable! ¡Y mi niño! ¡No quiero pelea! ¡No quiero pelea! ¡Vale, gordo! ¡No quiero pelea! ¡Oh, mi niño! Con él hemos hecho anuncios como el de Iberia Una película que rodamos Nos hace mucho en un aeródromo aquí en Madrid Con el león hemos hecho publicidades importantes Ahora tenemos una expos con Iker Casillas Vamos a sacar a una leona que se llama Kenia Que justo está en celo En celo no la quiero juntar con el león Porque no quiero... No quiero que críen ¡Vamos, Kenia! Esto es tremenda, es tremenda ¡Vale, Kenia! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, mi niña! ¡Ah, mi niña! ¡Ah, mi Kenia bonita! ¡Vale, vale! Ya está, ya Y ahora me huele al león Pues imagínate Lo que es esto Mira, a ver Mira como me levanta el rabo A mí lo que me hacía falta Me pone el culo a mí, mira Vea, aquí hay una mezcla de pollo Y de... De pollo de ternera Y otra vez le mezclamos caballo Vale, vale Todavía no Vale, vale, vale Vale, vale No 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 Venga, abre 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 El caballo que aparece en muchísima publicidad Lo último que ha hecho es el spot de beca para Walt Disney Tenía que hacer un rodaje Se tenía que subir encima del caballo Y ponerle de mano Se portó muy bien el caballo, la verdad Bueno, Morisca es una yegua española Pero una yegua española de muchísimo carácter, de mucho genio Es la que utilizo para bailar la sevillana Siempre lo digo que a estos caballos domados Lo tienes que mover como si estuvieras tocando el piano O una guitarra Tienes que tener muchísima sensibilidad Tienes que tener muchísima sensibilidad Se ha asustado Irache, ¿cómo está el mapachito? ¿Cómo va? Sí ¿Se toma aquí los biberones? Sí A ver, enséñaselo a cámara que lo vea Ay, qué bonita está Uy, qué gordita Es un mapachi Se conoce por el osito lavador Porque coge con las manos la comida y las lava Cerro A mi niñota Lo único que os pido es que nadie intente correr ni nada Porque ahora mismo lleva tiempo sin salir A lo mejor con cualquier animal Me puede pegar un tirón Yo intentaré en todo momento no soltarlo Lo lógico es que salga con muchas ganas de retozar Porque lleva tiempo que no lo sacamos Que no rueda Y que no lo hemos sacado por ahí a correr Como lo saco normalmente Ya lo tenemos aquí en la puerta Esperando Ah, bravo Muy bien, mi niño Venga, que vamos a dar un paseo, ¿eh? No, no, de correr no Escucha, de correr nada, ¿eh? Cuando tengo que rodar, por ejemplo, con el Tigre o el León En Libertad Pues claro que tomo precauciones de que todo el mundo esté metido en los coches O bien los cámaras, la ayuda de antedireccion La gente Imprescindible lo que hago es meterlos en una jaula La fiera en libertad y la gente metida en jaula Y así me quedo mucho más tranquilo que en cualquier momento Por celos conmigo, lo que sea, no se pueda ir a atacar a cualquiera del equipo, ¿no? No Se te ha caído, tonto Quieto, cerro Cerro No Eh, no Se ha asustado de la cámara Ay, a comer Vale, vale Tranquilo, tranquilo que es tuya, ya no te la va a quitar nadie, vale Recuerdo con mi amigo José Monge Eh, con Antonio Humane, que va a descanse, que era el que le hacía la letra, parte última a Camarón Nuestro amigo Bambino, ese es uno de los mejores creadores rumberos Manolo Escobar, yo con el pelo con permanente, porque era muy joven Tengo mis mechitas hechas también por aquí, con mi edad ¿Qué tal estáis comiendo? ¿Estáis bien, no? La taberna de Núñez no tiene que ir nadie con hambre, que va con hambre porque no es ni cliente, ni amigo, ni tiene confianza Si hay algún problema, decirlo, que ahora está el jefe y el cocinero Aquí faltan unos licores Y aquí a estos amigos también ¿Qué tal habéis comido? ¿Bien? Dar de comer es muy bonito, ¿eh? Yo creo que es así Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí venimos a ver, eh, aquí tus, tus animales La puesta normalmente, pues son tandas de huevos, de, por de 15 o 20 huevos que ponen cada dos días ¿Y comer qué, lo que comen? Por cereal, todo tipo de cereal ¿Esto pican si...? Pican por curiosidad Pues por una publicación en, precisamente en Natura, en una revista de, bueno, de naturaleza Lo vi hace muchos años y lo decidí y lo probé en Adela ¿Te gusta, no? Me gusta, claro El resto son, mira, los nidales, por ejemplo, mira ahí hay un huevo Ah, sí, mira Las hembras, si se les dejase los huevos, se ponían a incubar rápidamente ¿A incubar? Sí Yo me he diseñado aquí un aparato Curioso, ¿eh? Los cojo y los hembro, tío Pues muy curioso De 18 a 22 euros Pues el precio de los huevos, pues no, no compensa Lo suyo sería criarlos para carne, pero la carne, pues tampoco compensa Los mataderos no te matan y la gente que se dedica a ello, pues te paga lo que quiere, prácticamente Se han llegado a comprar al principio por 200 o 300 mil pesetas y hasta por medio millón de pesetas un animal Y ahora los vendes al matadero por 30, 35, 40 mil pesetas Que sigas con tu aventura Porque aquí puedes venir, muy bien Muy bien, muchas gracias De nada Hasta luego Bueno, ya estoy aquí Bueno, vamos a iniciar la preparación del huevo de avestruz Le vamos a poner aquí en una cazolita de barro Acompañado de un paño de blanco Para que no casque por el medio Y entonces yo empiezo de esta manera, ¿no? La cáscara es muy dura Lo único que hay que ir poco a poco hasta que yo pueda coger con las manos y vaya cascándolo poco a poco Y que no se rompa la telilla, para que no caiga nada de cáscara dentro de la clara y la yema A mí me va bien, me sale muy enterito, me sale todo muy bien Aquí se ve que el huevo es fresco Aquí está la yema, que se lo quiere comer uno solo, es imposible Yo la tengo para 8 personas Es la pallera con un poquito de aceite, no mucho aceite, porque si no se queda aceitoso O mucho mimo, ¿eh? Todo en el medio Ahora le acompaña un poquito un asadillo de pimiento que ya tenemos preparadito Este sale sobre 50 euros, un poquito morcillita Vamos a presentar el huevo de avestru ¿Eh? Durante presentación, ¿eh? Bueno Esto es un homenaje, ¿eh? El huevo de avestru, ¿eh? Homenaje por el bayeri que ha subido a primera y por mis amigos Si, señor Somos muy felices que son de nuestro país. Conocemos esta otra chica que es una star de Rumanía, si. Chica más guapa de que Rumanía no viste a esta playa. Que yo soy que soy la Basbaba. Seguro que mi casa iba a... Pero no, no me molesta. Antes de pasar a casa, no te dormir 2-3 horas, porque estamos muy cansadas. Oh, mis ojos se cierran. Bueno, vamos de compras ahora, porque esta noche tenemos espuma y tenemos que poner blanco y vestido de amnesia. Vamos a comprar más cosas. Creo que es mejor blanco. Esto tengo que cortarla. Vale, esto también. Ah, es un pantalón de otro color. No tengo manos más. Salimos. Salimos. Esto sí me gusta, pero para ti es muy serio. Con esto es... Rápido. Ahí está. Para bailar con esto le falta algo, ¿no? Que somos un poco vestidas. Luego unas tijeras para cortar todo. Gracias. Empiezo contigo, con pelo. Un poco. Sí. Podemos cortar las tetas también. ¿Más? Más. ¿Más? No, ahora yo. Mi venganza. ¿Más? ¿Estás segura? Me trae una cosa. Espalda. Y... Enfrente, ¿no? ¡Pireta! Ahora vamos a descansar y hablamos más tarde. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! Acabo de finalizar el ducho. Otra cosa muy importante para esta noche. Las plantillas son muy importantes cuando bailas. Nos vamos a poner un poco de maquillaje. Hoy no tengo tiempo de hacer mi pelo. Necesito como diez minutos más. Es muy tarde. Le voy a poner una peluca. Aquí es la peluca. Y ahora tengo pelo más largo. Ya, darte. Me cuesta unas medias. No estoy tan desnuda en frente de la gente. No es mucha, pero yo me siento diferente. Me pongo calcetines para no tener dolor aquí en mi piel. Vamos a ver si entra todo esto aquí. A mí me encanta poner cosas. No es aceite para el cuerpo porque después de la playa está un poco seco. No es tan desnuda. No es tan desnuda. Venga, pasa. Venga, pasa. ¡Buenos días, Eva! ¡Diga, algo! Dale un besito a Bati. ¡Un besito! Venga, venga, a dormir. una araña de rodilla una smithy que es una araña de rodilla roja una belleza espectacular veo hasta las arañas son muy bonitas esto se ha escondido ahí es una falsa coral es una lampropelti pero es la falsa coral es idéntica a la venenosa varían en la posición de uno de los de los anillos que rodean el cuerpo tampoco se deben de manejar cuando están para mudar porque son bastante más agresivas estamos viendo así venga la dejamos tenemos una iguana enorme que hemos recogido a un particular que se le ha hecho muy grande esto lo que tiene que araña mucho pero después son animales muy dóciles y mi niña es que ahora tiene celos porque nos puede coger a todos los demás en la mano y a ella no uy se ha asustado de la cámara carol ven ven que son amigos carol 20 son amigos tres caros y carol hola papá como es hola dale un besito a caro yuyo bueno y aquí está nuestro amigo roque lo que no le vaya a hacer nada yuyo en este sitio es celoso de verdad es un tucán precioso venga nos vamos adiós bartola yuyo me tengo que ir yuyo me tengo que ir yuyo venga vete hay muchísimos que que conviven prácticamente en libertad por la finca la loba ahora mismo aunque la soltáramos no atacaría a la oveja con la mala fama que tienen los lobos de matar a la oveja ha intervenido por ejemplo en la película los lobos de washington en las sombras del buitre una película que hicimos en portugal la bonita venga vamos nunca y que un encanto de animar que está muy social que va con todo el mundo vamos a vivir vamos a vivir los camellos que parecen tan tan tontillos tan tranquilos son muy peligrosos con la boca no 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 lo vamos acá déjalo ya está mira mira pero que hay que tener paciencia mira esto lo que quiere revolcarse hola boli ya estáis viendo que se trata de un toro bravo y resulta que al parir se murió la madre nos avisaron de la ganadería a ver si aunque me dijeron que era casi imposible sacarla adelante lo que hice fue ordeñar a la madre muerta darle los calostros y a partir de ahí a viveron lo hemos criado y ahora un toro buenísimo que lo llevo como un perrito a los rodajes que viene conmigo que me quiere muchísimo no dice que tenía puesto el ramal hay que levantar esto un poco este toro que es un toro batusi africano y se ha cruzado la vaca lechera con este batusi el resultado ha sido este todo que se llama monchu y que es un cruce de la vaca lechera con este pero que es espectacular en lo más costoso es el tema de transporte si se tiene que ir a crónica marciana ya tienes que llevar un camión que tiene que cobrar desplazamiento y que ya te tienes que mover como mínimo por 1500 euros vamos a pesar la lana que un halcón lanario la vamos a volar a una hora de peso está fenomenal este es su peso normalmente pesa vuelan en 770 si está bastante bien normalmente a lo mejor para rodar cualquier cosa pues cobre 300 euros tiene que pegar muchas pasadas a cámara tiene que venir al puño cada vez que la llame venga va lana toma de mi niña casi todo el día del coche quitan todo el rato que estoy metido en la cocina porque hay que moverse porque hay que estar a mí me gustan las cosas a mi manera no el pan de esta forma los huevos los escojo yo el pescado cojo yo bueno vamos a vamos a saludar a un amigo que tal como estás javier me compra por ejemplo carne de potro que tenemos aquí carne de buey y me compra también canguro el canguro es de los más baratos 14 euros 15 euros el kilo un salomillo por ejemplo salomillo de guayú este es un producto muy caro por su escasez y por su bonanza por la calidad de tratamiento que lleva también el animal no manolo bueno por ahí lo tienen a 184 euros el kilo aquí tenemos el niño y esto es un antílope rojo una gacela que es lo que más éxito está teniendo el lomo de gacela vamos a llevarnos una sancada de rana tiene una afectación increíble hasta luego dios dentro de la barra está mi hijo es el que es el que me ayuda mucho un menú variado siempre tenemos el gazpachito una ensalada y luego de segundo siempre tenemos un pescado y tú una carne ponemos dos pizarritas una aquí al principio de la puerta y la otra la ponemos en la esquina bueno lo que está haciendo mi compañero es batir unos huevos porque hoy en el menú tenemos un revuelto de ajete naturales aquí llevo 30 huevos aquí por lo grande todo grande más se come bien hay buen ambiente de uruguay los argentinos nos imitan muy bien entonces se venden mejor que nosotros vamos a preparar una sanquita de rana ya vienen todas de importación sólo vamos a presentar al ajillo ya tenemos un poquito de aceite de oliva vamos a echar un poquito ya la guindilla siempre la guindilla sin pipas es un olor exquisito exquisito el leche siempre se tiene 24 horas yo por lo menos se quema y lo que lo que queda es el licor del coñac del brandy una ración de anga de rana estaba por docenas unos 12 14 euros en mi pueblo se cogía un hilo un hilo y presa la orilla le tirabas y la rana a ver el rojo se arrancaba el anca del cuerpo y a la cestita bueno vamos a ver esta sanquita de rana a mis amigos conchi y jesús es donde me aguantan todas las tardes jugando un ratito la partida del clútea comida otra vez comidas y un poco le pone para mí también los huevos tú lo haces yo no sé cocinar aquí sí cocino de romanía nunca cuidado no es que puede morir no es la única que cocina pero necesito comer esto y esto que no dices que todo de aquí son de ella todas esto esto me encanta y todas compara quiero comer algo no tengo que hacer juegos hecho aceite para que se cocina más rápido un poco que ya no tenemos tiempo lo compro cosas pero y en el final no lo como esto es todo esto es todo esto ya me gusta esto que son tres juegos uno para mí y dos para mí que yo voy a necesitar comer un poco más que daniela sólo comen y nosotras cocinamos